La falta de agua y la inseguridad aquejan a vecinos del suroriente de Torreón. Arturo Chacon y María Dolores son habitantes de la colonia Villa La Mercedo Vispado, donde la falta de agua es una constante. Pero ahora, con las altas temperaturas superiores a los 40 grados, el problema se ha agravado aún más, situación que han aprovechado los ladrones. De seis a ocho y media de la mañana, los vecinos tienen agua pero no con presión. Pues sale más o menos, no que digo usted tiene presión, no. Con lo que estamos surtiendo de agua, o sea, para el consumo, para el consumo es para comprar y para lavar, pues ahí estamos juntando con un chorrito. Aunque poca, es suficiente para llenar un tinaco, o bien unos botes para tener agua para los sanitarios y la limpieza del hogar. Ya para lavar, tenemos que tener allí unos recipientes para llenarlos y más que nada para el lavado y usar para los baños y todo eso. Para la ropa, pues no creo, o sea, es igual reciclar el agua, ya sea para barrer patios, barrer calles, no sé, o sea, pero para lavar sí está califón. Ante tal panorama, Arturo sale todos los días de casa, camina hasta cuatro cuadras para llegar a un despechador de agua y llenar su garrafón. Pero dice que el camino no es nada seguro. Y venimos a comprar agua y a veces aquí nos agarran en la esquina y nos roban los celulares. Casi no se ve por aquí las patrullas que anden seguido. Pues es raro que pasen por aquí, pero igual sí se necesita. Aunque cada verano sufran por la baja presión, aseguran que este año fue el más duro. Tenemos que tener ahí más que nada, pues más botes para lo que es el, para lo del día. Así más se le paga, ¿qué será? Son 200 pesos cuando mucho. ¿Y cuánto gasta el agua? Pues aquí me llevo, me llevo que serán dos diarios, dos diarios de agua. Son 24 pesos diarios, para el consumo nada más. Ah, mira, el recibo muy puntual. Ya después de dos meses ellos vienen y cortan sin avisar y sin nada ellos vienen y cortan. Pues no sé qué es lo que vengan a cortar. Y pues uno va puntuales con sus pagos por lo mismo, pues a ver si tiene uno un beneficio, pero pues no. Tenemos que cuidarla para no acabarlo bien. ¿Y cuánto tarda en llenar sin llenar? No.